A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla con Fernando Peláez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico semanal elaborado para el día 20 de junio del año 2023. A continuación les presentamos nuestra tabla de tendencias premercado, donde los cambios más relevantes al finalizar la semana se presentan en este marco de tiempo semanal en la acción del grupo Argos Ordinaria y en la acción de preferencia del grupo Sura. También destacamos un cambio de tendencia en el marco de tiempo diario de la acción del grupo Argos Ordinaria, pero este último cambio lo analizaremos más detalladamente en nuestros videos diarios de la próxima semana. Complementamos nuestro informe técnico entregando algunos niveles importantes como son los soportes y las resistencias, todos ellos identificados para este periodo de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que hemos modificado con respecto a nuestro informe semanal anterior. Nuevamente les damos la bienvenida a este informe técnico semanal y antes de que comencemos les recordamos visitar su plataforma informativa, allí van a poder encontrar todas las noticias e informes que diariamente impactan en los mercados. Comenzamos en esta ocasión con la acción del grupo Argos Ordinaria que retorna a cotizar en la bolsa de valores de Colombia, para este marco de tiempo semanal rompe su tendencia bajista y comienza a configurar nuevamente máximos y mínimos mayores. Su primer nivel de soporte para este marco de tiempo semanal quedaría ubicado en los 9.100 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia demarcada en los 10.700 pesos, que incluso queda resaltada con la sombra de esta vela. Para este periodo semanal establece una tendencia alcista. Proseguimos nuestro informe técnico para este marco de tiempo con la acción del grupo Sur Ordinaria, que establece una resistencia técnica semanal ubicada en los 46.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte cercano a los 31.900 pesos. Para su marco de tiempo semanal continúa un desplazamiento alcista. Por su parte, la acción del grupo Nutresa, que conserva como resistencia técnica para este marco de tiempo los 62.000 pesos, este nivel que hemos registrado en nuestros últimos informes para este marco de tiempo, y una zona de soporte cercana a los 50.000 pesos. Ya muy cerca a su EMA de 40 semanas. Para su marco de tiempo semanal continúa un movimiento alcista. La acción de Preferencia del grupo Sur Ordinaria, que también abandona su tendencia bajista en este marco de tiempo, y comienza a configurar nuevamente máximos y mínimos mayores. Su primer nivel de soporte técnico quedaría ubicado en los 12.000 pesos. Vuelve a retomar esta zona como un nivel de soporte en este marco de tiempo. En cuanto a su resistencia más cercana, quedaría ubicada en los 15.000 pesos. Lo que antes fue este nivel de soporte, se convertiría en una zona de resistencia para este marco de tiempo. En su periodo semanal, establece nuevamente un desplazamiento alcista. La acción de Preferencia del grupo Argos, que también retorna a cotizar esta semana en la Bolsa de Valores de Colombia, específicamente el día viernes. Recuerden que toda la información con respecto a estos activos que hemos mencionado con anterioridad la pueden encontrar en su plataforma informativa. Su primera resistencia se mantiene en los 6.100 pesos. Este nivel que hemos detallado en nuestros últimos informes y que ya se ajusta a su EMA de 40 semanas. En cuanto a su nivel de soporte técnico, quedaría ubicado en los 5.300 pesos. Este nivel que establece nuevamente el mercado en las últimas semanas. Para su marco de tiempo semanal, se mantiene una tendencia bajista. Por su parte, el índice MSCI Colcap, que conserva como zona de soporte semanal los 1.100 puntos. Este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes. Y una resistencia cercana a los 1.260 puntos. En su marco de tiempo semanal, continúa una estructura lateral. La acción de Bancolombia Ordinaria, que elaboró una vela envolvente de la semana anterior, mantiene su resistencia técnica semanal ubicada en los 39.300 pesos. Y una zona de soporte técnico ubicada en los 29.000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. En su marco de tiempo semanal, permanece un desplazamiento lateral. Continuamos con el Banco de Bogotá, que no presenta muchos cambios en el panorama técnico. Su soporte estaría ubicado en los 32.000 pesos. Y una resistencia técnica demarcada en los 40.000 pesos. En este periodo semanal, se mantiene una estructura lateral. La acción de la BBC, elaborando una vela tipo peonza en este marco de tiempo. Resistencia técnica semanal ubicada en los 11.300 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y un soporte cercano a los 9.700 pesos. En su marco de tiempo semanal, continúa el movimiento alcista. Proseguimos con la acción de Celsia, que estaría elaborando Velasipo Doji. Mantiene su resistencia semanal ubicada en los 3.200 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y un soporte cercano a los 2.600 pesos. Para este periodo semanal, continúa un movimiento alcista. La acción de Cementos Arras Ordinaria, que después de 3 semanas en puerta de la demanda, la oferta toma nuevamente el control, ajustado a su primera resistencia semanal cercana a los 3.700 pesos. Este nivel que hemos destacado en nuestros últimos informes. Y una zona de soporte ubicada en los 3.200 pesos. Lo que antes fuese un nivel de resistencia, se convertiría en una zona de soporte técnico. Para su marco de tiempo semanal, se mantiene un movimiento alcista. La acción de Corfí Colombiana Ordinaria, con un soporte técnico semanal ubicado en los 13.500 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y una resistencia cercana a los 17.700 pesos. Para su marco de tiempo semanal, se mantiene un desplazamiento alcista. Procedimos con la acción de Ecopetrol, que mantiene su soporte técnico semanal ubicado en los 1.940 pesos. Este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes. Y una resistencia cercana a los 2.300 pesos. Lo que antes fue este nivel de soporte, se convertiría ahora en una resistencia técnica. En este marco de tiempo, permanece una tendencia lateral. La acción de ETB, con una resistencia técnica semanal ubicada en los 125 pesos. Ya muy cerca a su EMA de 40 semanas. Y como la acción se mantiene en mínimos históricos, aún no cuenta con niveles de soporte técnico. En su periodo semanal, continúa el movimiento bajista. La acción del Grupo Energía de Bogotá, que labura una vela envolvente de la semana anterior. Su resistencia técnica semanal estaría ubicada en los 2.050 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y un soporte demarcado en los 1.800 pesos. Lo que antes fuese un nivel de resistencia, se convertiría ahora en una zona de soporte. Para su marco de tiempo semanal, se mantiene una tendencia alcista. La acción del Grupo Bolívar, que estaría laburando una vela envolvente de la semana anterior. Algunas herramientas técnicas, como el índice de fuerzas relativas, se ubican en niveles de sobrecompra. Su primera resistencia estaría ubicada en los 78.000 pesos. Este nivel que hemos registrado en nuestros últimos informes. Y un soporte cercano a los 63.000 pesos. Lo que antes fue su zona de resistencia, se convertiría ahora en un nivel de soporte técnico. Para su periodo semanal, se mantiene una tendencia alcista. Continuamos con la acción de ISA, que mantiene como zona de soporte semanal los 16.000 pesos. Y una resistencia cercana a los 19.000 pesos. Para su marco de tiempo semanal, se mantiene una tendencia bajista. Por su parte, la acción de Mineros, con un soporte semanal ubicado en los 1.850 pesos. Este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes para este marco de tiempo. Y una resistencia cercana a los 2.350 pesos. Para su periodo semanal, continúa un movimiento alcista. La acción de Preferencia Laval, que configura una resistencia técnica semanal ubicada en los 570 pesos. Esta congestión que vemos en esta zona es ya muy cerca a su edema de 40 semanas. Y como la acción cierra en mínimos históricos, ya no presenta niveles de soporte técnico. Para su marco de tiempo semanal, continúa la tendencia bajista. La acción de Preferencia Laval en Colombia, donde la oferta vuelve a retomar el control. Soporte técnico semanal ubicado en los 26.500 pesos. Este nivel que hemos registrado en nuestros últimos informes para este marco de tiempo. Y una resistencia técnica ubicada en los 32.500 pesos. Para su periodo semanal, se conserva una estructura lateral. La acción de Preferencia Laval Cementos Argos, que mantiene como resistencia técnica semanal los 2.500 pesos. Y un soporte técnico cercano a los 2.100 pesos. En su marco de tiempo semanal, continúa un movimiento bajista. La acción de Preferencia Alcorfi Colombiana, con un soporte técnico semanal ubicado en los 11.000 pesos. Y una resistencia cercana a los 12.500 pesos. Ya muy cerca a su edema de 40 semanas. Para su marco de tiempo semanal, continúa un movimiento bajista. La acción de Preferencia de la Vivienda, con un soporte técnico semanal ubicado en los 18.000 pesos. Y una resistencia cercana a los 22.000 pesos. Lo que antes fuese un nivel de soporte, se convertiría ahora en una resistencia técnica. Para este periodo semanal, se mantiene un movimiento bajista. Prosiguimos con la acción de Promigaz, que conserva como soporte semanal los 4.000 pesos. Este nivel que hemos resaltado para nuestros últimos informes. Y una resistencia ubicada en los 4.850 pesos. Para este marco de tiempo, se conserva una tendencia bajista. Finalizamos nuestro informe técnico para este marco de tiempo con la acción de Terpel, que la Oronabel envolvente de la semana anterior mantiene como soporte técnico semanal los 6.800 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y una resistencia técnica ubicada en los 7.700 pesos. Lo que antes fuese un nivel de soporte, se convertiría ahora en una resistencia técnica. Para este marco de tiempo, se mantiene una tendencia bajista. Esto es todo para el día de hoy.